De sobra, pero, de sobra, pero, en etalón. Bueno, nunca, nunca se convertirán en de oro mis pies, pero con estos zapatos me da la sensación de que podría. Algo que uno tenga de Shakira. A ver aquí, se nos da la vez en vuelta que ganarlo. Adriana, ¿cuántos te costaron aproximadamente esos zapatos? Sí, paciente de neta. ¿Por qué perdí la memoria en ese minuto? No. ¿Shakira de los zapatos? No, esos son nuevitos, los de Shakira, las mandan a hacer cosas maravillosas. Adriana, no te da vergüenza decir más o menos fotos a los zapatos. Cuando me fui a Brasil, saqué fotos a hombres en Zunga, donde varias personas... Son los mismos de Luli. Eso es lo que, viste, cuando se colgó de mí. Oye, pero la pregunta... Cuando Luli se colgó de mí, cuando yo me colgué de Luli... Espera, espera, perdón, antes que te sientas, Adriana, ¿por qué los zapatos te quedan grandes? ¿Por qué eran de liquidación? No, los zapatos no me quedan grandes, lo que pasa es que a mí se me sale el dedo por fuera del pie. Ah, porque tengo un problema porque tengo las patas flacas y media chueca. Entonces, cuando yo piso, se me sale el dedo hacia afuera, pero el zapato me queda bien. Que la Vanessa había dicho eso por eso. Oye, yo... No necesito vocera, te agradezco. Y si elijo una vocera, no vaya a ser tú, te lo compro el pasaje y de aquí a esa fecha cuentan lucas juntos y con eso voy. Hay algunos viajes que son mejores, otros viajes que son más... Pero, Adriana, ¿ten deudas o compras al contento? No, no, no. Las cosas acá las tengo que comprar al contado. Al contento.